Ya estamos de regreso nuevamente y le voy a hacer una invitación porque hay un evento que me llama muchísimo la atención para el día de mañana y usted puede participar de él, donde va a poder degustar deliciosa comida y extraordinarios vinos. Esta mañana se encuentra con nosotros Arnoldo Monadas, él es director comercial de Claudius. Arnoldo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y también Julio Benito, quien es enólogo de Claudius. Julio, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y a ver, vamos comenzando por el principio. ¿De dónde nace Claudius? ¿De dónde viene y en qué momento dicen nos vamos a poner a serviros? Bueno, Claudius empieza en el 2010. Obviamente la maduración para iniciar el proyecto lleva un poco más de tiempo, pero de cualquier manera empezamos en el 2010. Y inicialmente hicimos pues una cantidad limitada de vino. Hicimos nada más que 13 barricas. Y hicimos Cabernet Merlot y Tempranillo. Y bueno, pues ya al año siguiente, el 2011, decidimos hacer sustancialmente más. Hicimos, eso más o menos eran unas 300 cajas. Y en el 2011 ya hicimos 2.000 cajas. Ha ido avanzando. ¿Le ha gustado el vino? Ha gustado el vino. Hemos ido creciendo. Y ya en el 2012 hicimos 5.000 cajas. Y ahora, en el 2013, la cosecha pasada, vamos a hacer, tenemos ahora mismo en Barrica, aproximadamente unas 8.500 cajas. Ha ido creciendo bastante. ¿Cómo podría usted definir los vinos? ¿Qué vinos están haciendo? ¿Cuáles varietales? ¿Qué es lo que están fabricando ahorita? Bueno, tenemos diferentes variedades. Tenemos dos marcas. Una de las marcas más fuertes, digamos, es Claudius. Y la otra se llama Godoy, que es nuestro vino de cosecha. Es un vino económico, ¿no? En Claudius hacemos pues diferentes variedades, ¿no? Hacemos Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Sirá. Hacemos algunos blancos, Nebiolo, también hacíamos otro de los tintos. ¿Más que se les llamó en monovarietales? Nos especializamos en monovarietales. ¿Qué es monovarietales? Digo, ustedes están en el argot, pero habemos quienes vamos al mercado a comprar o vamos a un restaurante y pedimos una botella. ¿Qué es eso? Monovarietal quiere decir que el vino que haces se hace solo con una variedad de vino. No mezcla. No mezcla, efectivamente. Es decir, nos especializamos en ese tipo de vinos y la razón por la que podemos hacer eso es que la verdad compramos la mayor parte de nuestra uva. Entonces eso nos permite, por ejemplo, comprar Cabernet Sauvignon en diferentes viñas en el Valle de Guadalupe o en el ejido Uruguapan o en San Vicente o Santo Tomás. Entonces, por ejemplo, ahora en el 2013 tenemos cinco diferentes Cabernet Sauvignon, podemos decir, cinco diferentes estilos o de cinco diferentes viñas. Entonces eso nos permite hacer la combinación idónea a pesar de que sea una sola variedad. Esto, por ejemplo, para los que no conocemos mucho de la elaboración, vamos, vienen de cinco guñeos diferentes. Tienen sus uvas, se van probando y dicen, bueno, este lo mezclamos con este o este lo metemos solo y se empieza a sacar como una subvariedad de Cabernet, por así decirlo. Así es, así es. Efectivamente. Es decir, se hace, hombre, de un punto de vista un poco más científico en cuanto se mide, a la hora de vendimear, decidimos con qué nivel de concentración de azúcar vendimeamos cada una de esas uvas, a pesar de que sean todas Cabernet Sauvignon, y luego después se vinifican independientemente, en tanques independientes y luego incluso se pone en barrica también independientemente, identificados cada Cabernet y de qué zona viene, ¿no? Y normalmente nosotros guardamos el vino en barrica, en barrica francesa nueva, lo guardamos durante un año, y luego después de ese año, cuando se decide ya embotellar, entonces es cuando hacemos lo que se conoce como el coupage, es decir, la mezcla de esos diferentes Cabernets para conseguir el Cabernet final que vamos a ofrecer en nuestra botella. Ahora, Arnoldo, se va a llevar a cabo una catamaridaje el día de mañana en el restaurante El Molino. Platícame un poquito qué es lo que vamos a poder encontrar. El día de mañana vamos a tener, con Ricardo Corona en El Molino, a partir de las 7 y media, una catamaridaje de 3 tiempos, vamos a tener 3 tipos de pastas, van a ser de pastas con 3 vinos nuestros. Va a estar muy interesante porque elaboraron una pasta hecha con nuestro vino Neviolo. La pasta. La pasta hecha con Neviolo y va a llevar un maridaje muy interesante también con nuestro vino. Va a estar algo muy novedoso, muy nuevo, muy simpático. ¿Dónde podemos encontrar tus vinos ahorita? ¿Se están vendiendo en algunos lugares, solamente en restaurantes y hay cadenas? Los tenemos en diferentes lugares, fíjate, estamos en Los Calimás VIP. Ok. Ok, valga la pena. Ahí lo podemos encontrar. ¿Dónde para irlos a comprar? Lo pueden conseguir, estamos en Bajaterra, estamos en Pan y Vino, estamos en la licuorería que está ahí en Rocasa, en la casa Rocasa. Estamos en Mercado del Mar en Rosarito. Estamos en el 75% de los principales restaurantes ahorita de aquí de Baja California. Estamos bastante bien colocados. ¿Qué necesitamos hacer para asistir el día de mañana? ¿Tenemos que reservar nada más? ¿Llegamos? ¿Qué nos recomiendas? Sería interesante reservar. Mira, por la experiencia que hemos tenido anteriormente, nos hemos dado cuenta de que ha habido mucha aceptación a este tipo de eventos. No solo para conocer el vino, sino para poder conocer las diferentes propuestas que traen los chefs con respecto al maridaje de los vinos. Y incluso, no sé si podríamos nombrar el día 14 de febrero. Sí, Clantino. Estamos en el Sandras, en Puerto Nuevo, también, en la cena del Día de los Enamorados. El 22 de febrero estamos con el Chesantoyo en Elemento, en la recta de la Chapo. Y el 26 en Cheripán, en otra cena. No, pues digo, traen por ahí varios eventos. Hay que promover el vino y más son vinos regionales. ¿Qué futuro le ve que viene? Cada vez, ustedes como compañía y usted que es experto en vinos y lo está catando, cada vez van saliendo mejor. Sin lugar a duda. Van saliendo mejor porque la competencia cada día es mayor. Más gente se va incorporando a esta actividad. Entonces, también hay que decir que el mercado cada día tiene también un mayor entrenamiento. Es decir, demanda cada día más calidad. Ya no es tan fácil vender. Así es. Ya rápido te dicen cuando un vino está mal hecho. Así es. Y entonces, tiene un futuro tremendo. Hay un gran interés porque el vino, al final, el vino es cultura. El vino verdaderamente no es una bebida verdaderamente alcohólica. El vino es parte de la comida. Hay que entender que estos son vinos de mesa. Es decir, son vinos que se deben de tomar con la comida. Con la comida para poder su sabor, ¿no? Y para mejorar la digestión, tienen unas cualidades extraordinarias desde el punto de vista de la salud. Entonces, hay que darle, cambiar un poco esa connotación, que el vino no es necesariamente solo una bebida alcohólica, sino es parte de nuestra alimentación. Bueno, hablando, por ejemplo, de España, en este caso me gustaría que me dieras opinión al respecto. Como te digo, toda la vida en España ha sido vino y es parte de la cultura española. Así es fácil. ¿Cómo ven la evolución del vino ahorita en México? Pues muy bien. Hay un crecimiento sólido por parte de los vinos nacionales, incluido también de los vinos de importación. No solamente en esta zona que se produce el 90% de la producción nacional aquí en Baja California, pero también en el resto del país, en las grandes ciudades, ¿no? La Ciudad de México, Guadalajara, etc. Cada día más, del aspecto culinario, cada día es más importante esa creatividad, ¿verdad?, que aportan los nuevos chefs y eso, pues el vino forma parte, digamos, de esa oferta, ¿no?, cada día mayor y yo auguro un futuro extraordinario, ¿no?, un futuro extraordinario para Baja California y para el vino en general en México. Bueno, pues ahí está la invitación hecha por lo pronto. Si usted ve por ahí, Claudius, entrele. A mí ya me sembraron del gusanito. Vamos a ver la oportunidad de probarlos. No sé si quiere agregar algo más. Pues lo esperamos a todos que puedan compartir con nosotros y probar esta novedosa evolución del vino aquí en nuestro... Recuerden, es el día de mañana en el restaurante El Molino, donde se cocina la leña, en Playas de Tijuana. Está apareciendo, por si quieren cualquier información, ahí está apareciendo el número de teléfono 661-1000-0232, donde pueden obtener mayor información. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Sigan echando ganas y nosotros nos encargaremos de probar Claudius y de platicarle a toda la gente que nos pareció. Muchas gracias por invitarme. Toda la suerte del mundo. Toda la suerte del mundo está en su casa. Las que están escriben. Toda la suerte del mundo está en su casa. Gracias.